Así, así me gusta Quiero cumplir lo que quiero decir Lo que quiero es tocarte y me voy Ah, hacerte lo que hago y no agradecer Creo tener lo que creo Saber lo que creo que tengo contigo Ah, hacerme el tarado y no comprender Ay, es contigo bonita Es contigo mi amor Es contigo que quiero mentir Si te dite perdón Así, así me gusta Así yo quiero Así, así me gusta Me gusta así Así, así me gusta Así yo quiero Así, así me gusta Me gusta así Puedo fingir lo que puedo Sentir lo que puedo Es besarte y me voy Ah, hacerme el galán que no soy Debo insistir que no debe ocurrir Que no debo encantarme contigo Ah, es contigo bonita Es contigo mi amor Ay, es contigo que quiero mentir sin pedirte perdón Así, así me gusta Así, así me gusta Así, así me gusta Me gusta así No, 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 no No, no, no Es contigo bonita Es contigo mi amor Es contigo que quiero Hazme reír que me gusta Hazme llorar que no puedo Hazme sufrir Hazme llorar que te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Así, así me gusta Así yo quiero Así, así me gusta Me gusta Así, así, así me gusta Así yo quiero Así, así me gusta Me gusta así Así, así me gusta Así yo quiero Así, así me gusta Me gusta así